¿Qué tal amigos? Aquí su amigo en Picoteo, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar acerca, me han mandado ya unos mensajes, me han mandado unos mensajes de... aquí en el canal, donde dicen que por qué no hablo de los hongos. Hace tiempo yo, pues ya hace tiempo comencé yo a notar una mancha en el dedo gordo de mi pie, yo no sabía que era porque yo nunca había sufrido de eso y me estaba saliendo algo, yo fui con mi doctora y me dijeron que era un... me dijo que era un hongo del pie. Así es que... bueno, hablaremos de esto porque ya me han mandado, me han pedido tres amigos que yo hable, que dé algo referente a esto, ¿ok? Yo no sabía que era, yo nunca había sufrido de eso, entonces fui a mi médico, una doctora que tengo muy buena, una doctora, pues le voy a hacer... le voy a hacer yo, como se dice, publicidad, a la doctora Azurín, es una doctora muy buena, es una doctora que la verdad da tiempo a explicar, da tiempo a decir lo que tiene uno, ella explica muy bien, ella trata muy bien a uno, ella es muy platicona, da confianza, lo principal que cuando ustedes vayan a su médico, tienen que sentir esa confianza, esa confianza con su médico y que les deje explicar, que les dé su tiempo de sentirse tranquilos o tranquilas y que así puedan hablar lo que ustedes sienten, lo que ustedes quieren. Ok, doctores, a mí me... una vez fui yo a un hospital grande aquí en Los Ángeles, en Los Ángeles, California, al hospital general que es el hospital grande. iba yo desde una emergencia, una emergencia que tenía que ir solamente a sacar papeles que necesitaba de una vacuna que querían donde yo trabajaba, pero así tenía que ir ahí a sacar ese papel, la vacuna de la tuberculosis, ya saben que muchas partes la piden, bueno yo fui allá, yo fui allá y me mandaron allá, pero primero tenía que pasar por un físico, por un físico ahí con el doctor ese. Y bueno pues, me tocó ir con ese doctor, y hagan de cuenta que como dice donde pasa uno por donde vende comida rápida, haz tu pedido y vámonos. Así con ese doctor no me dejó ni siquiera creo que respirar, habla y habla, pum, me tomó, respira, abre la boca, volteate el oído que me tocó las anginas, que el estómago, y agáchate, siéntate, mueve tus brazos, levanta los brazos, levanta las piernas, y bueno, pero así, a mil por hora, y no me dejó ni siquiera abrir la boca. Yo dije, oh, pues que clase de doctor. Pero no, así mi doctora pues es muy buena, me da tiempo para conversar, me da tiempo para explicar, para echar una broma por ahí también, pero se siente uno con esa seguridad de que lo van a atender bien a uno. Bueno, continuaré con lo que yo estaba diciendo. Me estaba saliendo una manchita blanca en mi uña del pie, y es que donde, anteriormente yo trabajaba, donde pues no había mucho que corría antes de que yo estudiara, yo trabajaba en una fábrica, una fábrica de muebles, y bueno, ahí en esa fábrica, cuando llovía, en las máquinas que nosotros estábamos, corría el agua, de repente venía de otro lado y corría el agua por debajo, hay una vez que llovió muy fuerte, me mojé los pies, y pues tenía que estar trabajando todo el día, así que podía hacer, ni modo que ir a la casa y cambiarme de zapatos, con los calcetines mojados y con los zapatos mojados y lo que sea, llegué a la casa y pues ya a bañarme y lo que sea, pero después noté que me comenzó a salir una mancha blanca en la uña, yo no sabía que era, entonces bueno, yo fui a mi doctora y entonces le dije, entonces me dijo, sabes que te está saliendo un hongo, un hongo te está saliendo, te metiste a nadar sin algún lugar, o caminaste en algún lugar así público, una alberca o un baño público o algo, porque donde tomas eso, entonces yo le conté, y dice, bueno, muchas veces es lo que pasa, cuando anda uno con los pies mojados, o cuando llueve y uno se moja en los pies, lo que sea, agarrarse es el virus, bueno, me dio una medicina, me dio una medicina que tomara yo y me dio una pomada, la verdad yo vi que no se me quitaba, yo le dije a la doctora, después le hablé al bordelero y no sabe que no se me quita eso, ven, te vamos a cambiar de medicina, esa doctora es muy buena la verdad, bueno, pero a mí no me gustaba, porque veía que me seguía creciendo en mi uña, y comenzaron los amigos a darme, platiqué, comenzaron a darme recetas a la familia y amigos, y donde quiera, que húntate esto, que ponte esto, que toma esto, que toma lo otro, y bueno, de todo, una vez escuché yo en el radio, en el radio escuché acerca de un famoso, y que todo lo tenemos, que lo usamos para la gripa, lo usamos para, yo me acuerdo que mi mano nos untaba eso cuando estábamos un poco resfriados en el pecho, en la garganta, en el cuello, y en los oídos, en la frente, el famoso Big Vaporú, y yo oí acerca de eso que estaban comentando, de los hongos, y yo me puse atención, porque yo estaba apareciendo en esa uña del pie, entonces, que se pusiera uno Vaporú, hasta que se quitara, que eso es muy efectivo, entonces, bueno, yo lo hice, lo hice, y en realidad, en realidad, miren, más o menos como un mes y medio, ya casi para dos meses, comencé a notar que ya, eso iba desapareciendo, iba desapareciendo, iba desapareciendo, pasaron como tres, cuatro, bueno, no tengo la seguridad, pero, pienso que fueron casi como cuatro, cinco meses, que yo me seguí poniendo el Vaporú, no menos, 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 fue como tres meses, porque yo vi el cambio, rápido, y como tres meses, vi que desapareció todo, poco a poco se iba a desapareciendo, desapareciendo, hasta que se acabó, y todo lo que decían, todas las cosas que me decían, pues no lo hice, pero bueno, de todos modos, yo usé, yo usé esto, y como dije, pues, desapareció eso para mí, y fue algo mágico, algo bonito, algo sabroso, digo sabroso, porque yo me sentí, me sentí, re bien, muy bien, y eso lo he recomendado, lo he recomendado, pero, ahora que me están pidiendo eso, esas personas, en realidad yo les recomiendo, lo pueden comprar donde quieran, ustedes bien saben, que donde quieran, lo venden en todo el mundo, venden eso, yo lo conseguí, conseguí un frasquito, y ahora lo tengo, lo tengo ahí, no porque esté sufriendo unos hongos, gracias, no hay, pero lo uso yo, cuando me siento un poco resfriado, me lo pongo en la nariz, o en la noche, que me baño, o cuando hace mucho tiempo de brío, me lo pongo en la nariz, me gusta el olor, pero también así, ya saben que, las fosas nasales, las limpian, las limpian, por el, que tienen, será eucalipto, o lo que sea que tenga, yo no sé, mentolo, no sé, pero así ayuda mucho, pero tengan siempre ese, eso, porque también sirve, para cuando les pican los moscos, también se los ponen, y se les quita la comezón, porque muchas veces nos rascamos, cuando nos pican los moscos, un rascadero que tenemos, que nos afectamos más, nos infectamos, o nos da más comezón, es muy bueno, también para la comezón, cuando les pica algún mosquito, o tienen una infección también, alguna infección que tienen, pónganselo, no les hace daño, también, se lo ponen, y también se les va quitando, cualquier cosa que tengan, el vaporú, la verdad, es como dicen, él es el, el que, estaba oyendo un comentario, el otro día, que el vaporú, es el, el, un guento milagroso, porque él hace todo, porque muchos lo usan, para muchas cosas, yo recuerdo, que pues, cuando, cantábamos, mi hermano y yo, teníamos un grupo, teníamos un grupo antes, anteriormente, teníamos un grupo de música, que, pues la verdad, muy famoso el grupo, no, bello recuerdo, ese, a veces mi hermano, estaba un poco ronco, y una vez vi que, de repente, pum, como evaporó, oye, que te pasa, con eso se, se, se le quitó la, la ronquera, como dice uno, se le abrió la garganta, pero, nada más, esa vez lo uso, porque vimos que era, era mal para eso, no, eso no lo hagan ustedes, nunca lo hagan, nunca se lo coman, eso es para, untarlo fuera, no, para, para adentro, para comerlo, para algo, no, no hay nada, nada que sea así, interno, o lo usen, sin solamente externo, a la piel, pero bueno, como yo dije, al, para los hongos, de los pies, de las manos, háganlo, y en realidad, yo sé que se van a curar con eso, se los recomiendo, pero también, como dicen, como digo yo siempre, acudan a su médico, para que también les dé, lo necesario, o les diga, que es lo que va a hacer, o que se va a hacer con eso, que les salió, eh, acuérdense que todo lo que nosotros recomendamos, lo que nosotros hablamos, es, eh, opción de ustedes, si lo usan o no lo usan, y va, es bajo responsabilidad de ustedes, eh, para que después, como dije en otro comentario, no vayan a decir, no, pues mi picoteo me lo recomendó, mi picoteo me dijo que me lo hicieran, miren lo que me está pasando, que vaya la chincha, conchan, que vaya la china, o que vaya, quién sabe dónde, o que lo voy a demandar, porque ahora muchos demandan para todo, por ejemplo, en Estados Unidos, todos demandan por todo, hasta porque tú, pasas para un lado, y hay una gente que te roba el aire, que respiras, ya quieren demandar hasta por eso, por todo, quieren demandar, por todo, entonces, bueno, yo digo, pues, es bajo responsabilidad, todo lo que hablamos, de ustedes, es opcional, cada quien puede hacerlo, o no hacerlo, pero para mí, personalmente, yo lo que hablo, es, esto que estoy diciendo, eso fue personal, es personalmente, porque a mí, me sucedió, y, pues miren, se me quitó, eh, yo nunca había padecido de eso, y se me quitó, pero ahora salió esto, porque, como digo, hay tres mensajes, donde me dicen, que quieren, que les yo les dijera, o les recomendar algo, para los hongos, para los hongos de los pies, hay uno que me dice, que le está saliendo, en dos dedos de los pies, y otro que le está saliendo, en una mano, en una mano, tiene manchas, o tiene los hongos, que le dijeron que son hongos, recuerden, que siempre que hagan, alguna curación, que siempre se rasquen, o se toquen, donde está, un área infectada, un hongo, otra, otra parte, otra cosa, siempre laven, si bien las manos, antes de tocarse, y después de tocarse, también, nunca se lo hagan, lo hagan con las manos sucias, nunca lo hagan así, con las manos sucias, porque se van a infectar más, y nunca se laven las manos después, porque también pueden infectar a otras personas, o se pueden infectar otras, otras áreas de ustedes, si no tienen infectadas, por ejemplo, otras uñas, después, si las se tocan, y lo mismo, cuando se corten las uñas, también con algunas tijeras, un corta uñas, lávenlo muy bien, lávenlo, si es posible, pongan alcohol, pero lávenlo, para que no se corten las, no usen eso mismo, para cortarse las otras uñas, porque, pues se van a infectar, se van a infectar, definitivamente, ¿por qué? porque llevan ahí los micrófonos, lleva ahí el virus, no dejen que los niños, o otras personas que no tienen, usen las cosas, que se están usando, y si no la lavan bien, y la desinfectan, no se las den, porque si los van a contagiar, cuidado amigos, recuerden que esto, pues es, algo que deben tener cuidado, los hongos, los hongos de las uñas, los hongos de los pies, y los hongos, preparados, oh, que ricos, no, claro, las uñas no, pero, bueno, una sopa de hongos, amigos, pues bueno, aquí los dejo, su amigo de picoteo, compartan este video, y espero se curen, espero les sirva, a los amigos que me pidieron esto, y los que necesitan, acerca de una medicina, un remedio para los hongos, su amigo de picoteo, les daré gracias, y recordándoles siempre, que comenten, que se suscriban, y que hagan click, porque eso nos sirve, mucho a nosotros, para seguir hablando, y compartiendo las cosas, y así, hacer crecer nuestro canal, y amigos que nos escuchan, o que nos ven, nada más de pasadita, pues, no sean malos, apúntense, suscríbanse, que aquí hablaremos, de todo lo que nos pidan, y así, de cualquier lo que suceda, en el mundo entero, gracias amigos, su amigo, mi picoteo, un abrazo a todos, y que Dios los cuide, y que Dios los bendiga, y que se curen rápido, 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 bye, hasta la próxima, bye, bye, y que Dios los cuide, Gracias.